Yo soy un muento cuyano, soy de Duaca, soy de Quibor, de Caroraca, Budare, Santa Rosa y de Cubiro. Soy también de Curarigua, soy el canto de Don Pío, porque el ar es una zona como las aguas del río. Siempre es un placer, amigos de Somos Televisión, reencontrarnos con todos ustedes a través de su espacio. Usted tiene la palabra y satisfecho por esa participación tan inteligente cuando hacemos programas especiales y a través de las diferentes vías ustedes se pueden comunicar con nosotros para que nuestro gran equipo de producción tenga en cuenta el interés que es permanente hacia los invitados que de una u otra forma algo tienen que decirle a su público, a la gente, al país y mucho más allá donde se puede ver nuestra señal en el canal de YouTube. Estos días son muy importantes para el venezolano, para el ser humano en sí, para el hombre de fe, el cristiano, porque el último trimestre, finales del año, uno se prepara con mucho entusiasmo para lo que llaman las fiestas decembrinas, ese ambiente de mucha armonía, de mucha familiaridad y sobre todo por la emoción que significa poder reencontrarse en la medida de lo posible con sus seres queridos, aunque en estos tiempos de diáspora las cosas como que están más complicadas. Pero en todo caso, a pesar de las dificultades, siempre debemos tener un buen sentido de fe, esperanza, como cristianos al fin que somos, y por eso en el reclamo de la gente nos han planteado la posibilidad de increpar a quienes tienen la misión de administrar los dineros públicos, los que gobiernan por mandato de todos ustedes, y en este ambiente muy especial que más que lo que pueda propiciar el frío de un estudio, este ambiente en el Manzano, donde están las instalaciones de Somos Televisión, genera la posibilidad de conversar con los actores, pero de una manera más etertulia, más familiar. Y por eso que hoy, independientemente del cargo que ocupa, de la responsabilidad que tiene al frente de la gobernación del Estado Lara, no vamos a perder la oportunidad de conversar en ese tono y poder hablar de la vida que en la final es lo que envuelve todo. La gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, a quien agradecemos por haber aceptado la invitación, que se sienta de ella como en su casa para poder hablar en confianza. ¿Cómo está la vida, gobernadora? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que nada, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando a través de Somos TV. Esta invitación, gracias José Israel por la invitación, y aquí estamos, pues, en la vida, luchando, trabajando, atendiendo al pueblo. Que como tú dices, a pesar de las dificultades, nosotros vamos recorriendo todo el Estado Lara, parroquia por parroquia, municipio por municipio, caserío por caserío. Y este año, que ha sido fuerte en todo lo que hemos vivido, pues, comenzamos desde el mes de febrero, recorrido, otro recorrido por todo el Estado Lara, y hemos completado el día de ayer el gobierno de eficiencia en la calle número 100, donde hemos visitado, escuchado a nuestro pueblo, hemos aprovechado de todos esos requerimientos y esas necesidades en cada territorio, pues, los hemos plasmado con una asamblea que se hizo también en cada parroquia, para construir el plan de gobierno regional, en base al plan de la patria. Y ya lo presentamos al Consejo de Planificación y va al Consejo Legislativo para que se haga ley también en el Estado, ¿no? Como el plan de la patria 2019-2025 es una ley nacional, nosotros, el plan nuestro de gobierno lo vamos a convertir en una ley nacional, donde está plasmado todo lo que dijo nuestro pueblo en todos esos recorridos, en las consultas y asambleas que se hicieron para construir el plan de la patria nacional, y todo lo que manifestaron se convirtieron en compromiso. En ese plan que ya lo entregamos, hicimos precisamente hoy un Consejo de Planificación donde entregamos los resultados, que será la guía, el rumbo a seguir de lo que vamos a ejecutar en nuestro Estado de Lara para el beneficio de nuestro pueblo. Gobernadora, somos seres humanos, no somos una máquina. ¿Cómo está la salud? Bien, bien, aquí vamos. ¿Cómo se cuida una gobernadora con tanto compromiso, con tanta agenda? ¿No tiene que someterse, digamos, partiendo de las recomendaciones de los médicos a un tipo de dieta, mira, toma esto? La tentación, un recorrido de comerse una sopa, de comerse un mondongo, de comerse un cochino, para no despreciar al pueblo. Sin embargo, ¿cómo administra eso una gobernadora? Bueno, nosotros vamos poco a poco. Nosotros trabajamos todos los días y sin embargo siempre hay el espacio para también uno recrearse. Nada más hacer un recorrido por el Estado de Lara, por todos los rincones de Lara, uno se está recreando, viendo los paisajes, los parques, el pueblo, cada pueblo, la entrada de cada pueblo, cada historia, cada centro histórico que tiene cada pueblo. Aquí el Estado de Lara pues tiene muchas bellezas, muchos monumentos históricos. ¿Eso le genera bienestar? Eso me genera bienestar. ¿Eso compensa el estrés de la oficina? Sí, porque yo no me lo paso en la oficina, yo no soy una gobernadora de estar en oficina. Yo estoy en la oficina lo necesario, lo que tenga que estar, el espacio para cualquier reunión administrativa con los secretarios de gobierno, con los presidentes de empresas, directores, pero como siempre estamos dando recorridos por todo el Estado, pues aprovechamos hasta esos encuentros en los territorios y hacemos reuniones también en los recorridos. Y eso nos permite también que cada presidente de empresa, cada secretario, escuche también el pueblo, las necesidades del pueblo y los compromisos que hacemos diariamente. He puesto unos padrinos por cada parroquia, un presidente de empresa, un secretario de gobierno, un director, como el padrino de cada parroquia para hacerle seguimiento y control a cada compromiso que asumimos en los territorios. ¿Y han salido buenos esos padrinos? Porque hay padrinos que abandonan los herados. ¿Cómo hace el seguimiento? Fue bonito cuando echan el agua, la bendición y el bautismo. ¿Sabes que el padrino, cuando uno veía a un padrino, le decía bendición padrino y así, ¿verdad? Para ver qué traía el padrino. Pero hay unos padrinos que son duros y además si no tienen recursos, bueno, ¿cómo hacen? No, pero nosotros, mira, hemos hecho mucho con poco y que todo lo que planificamos de repente no lo hacemos como nosotros quisiéramos porque si nos aprobaban un recurso a nivel nacional con el situado también que recibimos y de repente hoy tenía un costo cuando hicimos el presupuesto y después, bueno, si una obra de 100% de repente hacíamos el 10%. Sin embargo, hemos asumido obras importantes aquí en el Estado y todos nos unimos a colaborar todas las instituciones para lograr el objetivo. Por ejemplo, la unidad de diálisis del Tocuyo que tenía años construyéndose y nosotros la asumimos como un compromiso y cada presidente de empresa, cada institución, nosotros, cada quien ponía lo que él tenía como responsabilidad. Por ejemplo, Minas Lara llevaba el granzón, la arena, el invilara llevaba el cemento, el asfalto y así cada quien pudimos terminar esa obra en poco tiempo y los pacientes renales de tres municipios, de Jiménez, de Morán y de Andrés, no tienen que venir a Barquisimeto, ya van allá a esa unidad de diálisis que tiene 16 sillones especiales con sus máquinas que están utilizando y bueno, es una maravilla. Les cambió la vida pues, les cambió la vida a los pacientes renales de ese municipio. Ahora que toman el tema este del centro de diálisis en el Tocuyo, por supuesto, siempre el ser humano como centro de todo, de la atención, cada ser humano, cada gobernado larense, con quien usted tiene un compromiso porque le entregaron un mandato, eso es un acto de confianza muy delicado, muy complejo. Cada ser humano tiene sus complejidades y en el tema de salud pareciera que las cosas, en la medida que hay menor posibilidad de obtener recursos. Usted establece un plan en salud en Lara para hacer tales y tales cosas a nivel de insumos, a nivel de atención, a nivel de infraestructura, pero admitiendo que la inflación se come esa posibilidad y solo llega al 10%, eso ocurre en el sector salud, es decir, cuando usted tiene un plan para atender en seis meses a una población, la inflación no le permite llegar a todos los seres humanos de Lara. Mira, con respecto a salud, nosotros, el Ministerio del Poder Popular para la Salud nos da los insumos, hay alianzas a nivel internacional con China, Rusia, Turquía, de donde se traen medicamentos, que nosotros estamos recibiendo dotación de medicamentos. Yo compro por la gobernación, cuando hay insumos que se acaban y no los tenemos, yo empiezo a comprar, por ejemplo, de gasas, compresas, solución, que son insumos necesarios y que se hacen muchas operaciones, una demanda diaria importante, pues nosotros vamos comprando eso. Pero nosotros, en los últimos meses, gracias a Dios, y a esas alianzas que tenemos a nivel internacional y que ya se están fortaleciendo también los laboratorios que hay en Venezuela, hay alianzas con empresas que se quedaron y que creen en el país y que se están fortaleciendo. A pesar de las sanciones. A pesar de las sanciones. Mira, hay una empresa en el Zulia que hizo alianza hasta con la gobernación y están, pues, elaborando insumos médicos, medicina. Y nosotros, pues, todos los gobernadores somos uno solo, pues, nos ayudamos, quién tiene esto, quién está produciendo esto y hacemos... Como los vecinos cuando se pasan por la sal y ya ves tú la dinapá y las cosas así. Así, trueque, pues. Trueque, pues. Trueque. Si tenemos que hacer trueque, lo hacemos para solucionar. Y yo creo que en estos momentos estamos en una época donde nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, nos ha dado oportunidades en esas alianzas, en empresas o instituciones del Estado que no estaban produciendo y que las tomen las gobernaciones y que nosotros podamos hacer alianzas con el privado. Yo le hago un llamado a todo el privado que quiera hacer alianzas con el gobierno, pues, que estamos con los brazos abiertos. Porque los tienen apuntados, los pueden sancionar. Bueno, eso también. Y ahí está el efecto psicológico de las sanciones. Se inhiben. Pero, pero, fíjate, aquí yo en Lara he hecho alianzas con varias empresas privadas por ejemplo, con los superabas. Yo tengo allí, ya inauguramos el número nueve. Y de los nueve hay cinco empresarios. Pues, no es un solo empresario, cinco. Están apostando. Que están apostando y están vendiendo alimentos y útiles de limpieza, también hasta equipos, hasta cauchos están vendiendo, baterías. Pero a buenos precios. A buenos precios. Yo digo a buenos precios, porque no es igual que el precio que está en la calle. Siempre tiene como un margen de rebaja. Pero sin subsidio. Pero sin subsidio. El Estado no está poniendo plata allí. No. Es promotor. Mira, ellos se han encargado de poner al día esa infraestructura. Ah, ok. Que son los mercales, los pedevales y el Ministerio de Alimentación, pues, me lo cedió. Y yo le dije, vamos a hacer alianzas con el privado. Y bueno, ya tenemos nueve. Ya funcionando en el Estado donde ellos lo pusieron al día. Y yo le dije, lo único que deben estar los anaqueles todos los días llenos. Y que nuestro pueblo tenga alternativas, pues. Y que tengan variedad. Si quieren comprar una marca en especial, porque les gusta, pues, tengan varias marcas. Y esté para todo el público. Que el público vaya y vea y escoja y diga, bueno, yo me llevo esto. Pero fíjense, bueno, cuando usted plantea este esquema, muy pragmático por demás, donde retoman la participación del privado, no es una manera de admitir que el socialismo en esa área fracasó, no fue exitoso, o que el capitalismo de Estado que llaman no era el camino. Y entonces retoman la iniciativa con el privado para que, fíjense, espacios que eran públicos, lo retoma el Estado. Y el papel del Estado como promotor rector, y por supuesto, tiene que estar con los ojos avisores ahí, como dicen ustedes, para que no especulen. Así es. Pero es una manera de admitir, pues. Pero, fíjate, nosotros, es una realidad. El que no acepte ahorita que tenemos un bloqueo financiero, un bloqueo económico, un bloqueo comercial, que todavía diga que no lo tenemos, imagínate, no está en la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Y, fíjate, hay barcos que vienen en camino para Venezuela, y los detectan, y empiezan a llamarlos por radio, y a decirles qué van a hacer en Venezuela, y nosotros, de repente, todo ese comercio que venía vía marítima, ya no está llegando a los puertos como llegaba antes, porque empiezan de los Estados Unidos a decirles, que si va para allá, está sancionado. Si le vendes a Venezuela, está sancionado. Y nosotros tenemos, a veces, que triangular, bueno, ahorita casi siempre, pues, triangular, de que después que las empresas compran en el exterior, es que nosotros le podemos comprar aquí, para no afectarlos a ellos, pues. Y no es que nosotros aceptemos esto, sino que no tenemos el comercio abierto para poder comprar afuera. No es mentira que más de 30 mil millones de dólares nos tienen bloqueados y robados, nos robaron cisgos, nos robaron monómeros. Bueno, tanto que nosotros, ingresos de divisas, como era normalmente que ingresaran divisas al país, nos están ingresando. El pueblo que usted visita permanentemente por los municipios y el propio Barquisimeto, ¿tiene conciencia de eso? ¿Está claro en eso? Lo digo, no es lo mismo, Carmen Meléndez, candidata a la gobernación, que generó una esperanza y tuvo un pico y una campaña exitosa, y llegó con esas esperanzas alimentadas, ahora que hay tanta dificultad, y la gente puede decir, bueno, ya va, yo tengo que ver con eso, tú tienes que resolver el problema. O la gente está clara en eso, ¿tiene conciencia? Mira, yo creo que el pueblo, el pueblo que uno le habla, que le da la cara, que le explica realmente quién es el enemigo que tenemos, y el pueblo resistiendo, si uno le habla con la verdad, ellos entienden, y cada territorio que visitamos, uno le dice al pueblo, así como lo estoy diciendo aquí directamente, yo se lo digo allá en las comunidades, en la parroquia que visito, y ellos entienden, a veces dicen, ay, pero es que nosotros no nos habían explicado, es que a nosotros no nos habían dicho que era así, es que nosotros tal cosa, pero cuando uno le habla al pueblo, uno, ellos, aceptan pues, la realidad que estamos viviendo, y lo importante de todo, es que nosotros estamos atendiendo al pueblo, a pesar de todas las dificultades, nosotros estamos en la distribución de los alimentos, ¿cuáles son las principales demandas en este momento? En este momento, usted mañana va a Siquisiqui, o va a cualquier, pues, caserío por allá, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es lo primero que le pide la gente? ¿En qué? Es decir, una medicina, un cuaderno para estudiar, unos zapatos para, es decir, ¿qué es lo primero? La comida, ¿qué es lo primero? Nosotros llegamos, cuando llegamos a cada territorio, llegamos con un despliegue, ¿verdad? Llevándole medicina, llevándole médicos, nosotros llevamos 30 médicos a una comunidad, de diferentes especialidades, se le da la consulta, se le entrega la medicina, le llevamos la distribución de los alimentos, el plan de proteínas, lo llevamos a las comunidades, nosotros vamos con lo que tenemos, lo que podemos solucionar inmediatamente, lo solucionamos, ¿qué nos piden? Si hay algún problema con una bomba de agua, con un motor, con un pozo, ellos dicen la caja de agua, y entonces nosotros vamos atendiendo, vamos en cada consultorio médico, vemos cómo está la infraestructura, y vamos con cuadrillas de servicio resolviendo, en cada escuela, bueno, vamos también tomando escuelas, con ese plan de una gotita de amor en resistencia, nosotros en este mes hemos recuperado 32 escuelas, quisiéramos recuperarlas todas, pero vamos progresivamente, tenemos un plan para octubre, un plan para noviembre, un plan para diciembre, y ya llegamos a los territorios, y tenemos cuadrillas de servicio en los territorios, y llevamos el material, y el pueblo se une a nosotros, para solucionar el problema, uno le está hablando con la verdad, uno llega, o le dice, en 15 días resolvemos esto, y es la palabra de uno, que si lo vamos a resolver en 15 días, y eso genera confianza otra vez en el pueblo, y que esa esperanza que tenían antes las elecciones, pues nosotros estamos dando la cara, yo no me estoy escondiendo, yo le doy la cara al pueblo, le explico, los visito, los escucho, si tengo que abrazarlos los abrazos, si están llorando yo los escucho, pero es seguir igualito, la gente tiene muchas expectativas, porque le va a entregar una mina de oro a cada gobernador, ah bueno yo ya la tengo, con eso solucionan todos los problemas, no, fíjate, como le entregan una mina a una gobernación, un lote, como va, yo no, como va a haber una cuadrilla, explícanos eso, porque de verdad que no, en la práctica, como va a ser eso? Mira, ya nosotros tuvimos las primeras reuniones, lunes y martes, bueno nosotros, todos los gobernadores, con la vicepresidenta de la república, con el presidente de la corporación venezolana de Minas, con el ministro de Minas, bueno todo, una reunión, porque se están buscando alternativas, si nosotros no nos ingresa el dinero en divisas, como por petróleo, porque estamos produciendo petróleo, y de repente no tenemos los barcos que vengan a buscar el petróleo como antes, porque ellos dicen, después me bloquean a mí también, y todas esas empresas navieras, de que hacían el transporte de petróleo, de combustible, nosotros teníamos en alquiler, pues transporte, que traían el combustible, de un sitio a otro, y no, ya no se, ya no lo hacen, entonces buscando otras alternativas, y como va a ser con el oro, porque el oro tiene que venderlo, claro, pero, mira, yo creo que allí, de todos esos recursos, minerales, estratégicos, reservados, que tenemos en la patria, por eso es que quieren tomar a Venezuela, por eso es que nos quieren dividir, por eso es que, los gringos, con sus aparatos especiales, y de tecnología, saben, en un kilómetro hacia abajo, lo que hay en nuestra tierra, nuestra tierra tiene unos minerales, pues preciosos, y que eso, el oro, lo buscan en todos los países, porque son las reservas, lo usan de reservas internacionales, y entonces, fíjate cuánto ha aparecido de oro por allí, que dicen, apareció un avión de Venezuela, de oro, se llevó Maduro por Ocedón, y se lo llevó, lo de eso, ¿qué se quiere? ¿qué se quiere allá donde ya están, esas minas certificadas? Bueno, todos sabemos, es conocido, que, ¿cómo se mueve eso allá, en el estado Bolívar? ¿cuántos mineros hay? Y que se ha descubierto, pues, que si, hay pranes dirigiendo, la anarquía, que llegan allá, y más bien estos mineros, los tienen explotados, y, bueno, es una estrategia de nuestro presidente, que dice, tenemos que ejercer soberanía, en el estado Bolívar, es darle, unas hectáreas, ¿verdad? Porque estas minas, son como, unas 25 hectáreas, por bloques, que ya están certificados, y, se le hizo la distribución, por esos bloques, a las gobernaciones, ya el lunes que viene, tenemos que llevar, la empresa aliada, que va a trabajar, con cada una de las gobernaciones. Pero tiene que crear, un ente, la gobernación, no la tiene la dirección, para eso. yo tengo minas laras, pero son de los minerales, no metálicos. Correcto. Y el oro, ¿para esto hay que crear una dirección? Ya no, yo creé una empresa, ya, ya, ayer la registramos. Pero empresa, digo, con, compañía anónima, sí, sí. No, no es directa, de la gobernación. Sí, no, pero una empresa, tiene que ser, adscrita, adscrita, adscrita a la gobernación. Pero digo yo, con autonomía financiera. Con autonomía financiera, y después hacer la alianza, con ese privado, que quiera invertir. Viene el oro para Lara. Viene el oro para Lara. Vamos a identificar, frito sabroso, aquí. Tranquilo, Iván, calma, que esto está, esto está fluido, esto está, con la vibra de la divina pastora, aquí en las alturas del manzano, deja los nervios, mira cómo está ella relajada, claro, abrigada, sí, por si acaso, yo le decía que aquí hacía frío. No está haciendo el frío, ¿verdad? Pero más adelante va a apretar, y con eso apretamos la entrevista. ¿Ya venimos? Mi tierra va a ser hermosa, porque Dios lo quiso así, ¿Quién no se siente orgulloso? Por haber nacido aquí, porque el Ares una sola, como también mi país, porque el Ares una sola, como también mi país.